Bienvenidos al curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Míñez Rivera y hoy hablaremos sobre la comunicación, una mirada rápida pero necesaria. Primero explicaremos qué es la comunicación. La comunicación es un proceso complejo, es un proceso que deriva de la inherente forma en que el ser humano quiere relacionarse con su entorno. Esto lo vamos a explicar también en próximas clases. Pero podemos decir también que la comunicación nos rodea. En esta clase vamos a ver y vamos a explicar un poco lo que es la comunicación. ¿Para qué comunicamos y dónde puedo comunicar? Son tres preguntas que siempre se hacen porque a veces pensamos que la comunicación es sencilla, es común y se puede hacer en cualquier lugar. Pero depende de muchos factores para tener una muy buena comunicación. Entonces pasaremos a explorar un poco justamente esas tres preguntas. Entonces partimos del hecho de qué es comunicar. Comunicar es un proceso, un proceso complejo. En realidad la comunicación no es tan sencilla como parece, es decir, solamente hablar, escribir, poder expresarnos. Si bien es cierto, lo hacemos constantemente, tenemos que ver algunos factores. Algunos de ellos son, que tenemos que leer ahora, es que se hacen de manera instintiva. Es decir, desde que nacemos empezamos a comunicarnos. De hecho, la ciencia nos dice que antes de nacer, es decir, en el vientre materno ya nos comunicamos con nuestro entorno. También es racional. Eso quiere decir que en el proceso cognitivo que tenemos en la vida vamos a tener que usar la lógica, la razón, para también comunicarnos de manera adecuada. Y es necesaria porque todos los seres humanos necesitamos comunicarnos. ¿Y por qué necesitamos comunicarnos? Porque si no, seríamos como un objeto. Los objetos por sí solos no se comunican. Necesitan algo, incluso los objetos, para llevar un significado, ¿no? Si uno ve una computadora, quizás a la computadora, al cable de la computadora le puedas conversar, pero él nunca te va a responder de ninguna forma. En cambio, un ser humano y también los animales podrían tener alguna respuesta. ¿Qué es la comunicación? ¿Por qué pensamos y por qué pensamos que a veces no nos comunicamos? ¿Por qué nos comunicamos primero? Porque hay una necesidad inherente al ser humano de transmitir algo. Una emoción, puede ser un pensamiento, puede ser una idea o una opinión. Y necesitamos de todas maneras comunicarnos y estar en relación con otros justamente para llevar un mensaje. El mensaje es parte primordial de la comunicación. Como se pueden ver en alguno de estos gráficos, la comunicación sirve para muchas cosas. Primero, para relacionarnos con nuestro entorno. Es decir, entablar comunicación con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestras amistades, en el trabajo, de manera recreativa o simplemente para escuchar y compartir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de hacerlo, por un lado, y otra, está siempre ávido de estar con otras personas. Incluso aquellas personas que dicen que no se quiere comunicar y ya están comunicando de diversas maneras. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de la comunicación no verbal. Pero el hombre necesita relacionarse. Si no, no podría estudiar, no podría comer, no podría trabajar. De hecho, las personas que dicen que no les gusta hablar con otros también lo hacen porque, de hecho, necesitan o requieren consumir alimentos como mínimo y vivir en algún lugar para sobrevivir. Entonces, el ser humano siempre estará en contacto con otros para suplir sus necesidades. Ahora, de hecho, el ser humano también requiere comunicarse no solamente para interrelacionarse, correcto, sino también lo tiene que hacer en un lugar adecuado. Es decir, no en cualquier sitio uno se comunica de toda la cual manera. Le damos un ejemplo práctico. Si ustedes hablan con sus padres y tienen mucha confianza con ellos, posiblemente les llamen por su nombre. Si ellos son más de costumbres arraigadas y tradiciones más conservadoras, posiblemente lo llamarás como padre y madre. De igual manera, con los amigos tendrás mayor capacidad de relación distensada, menos formal, más coloquial. Y lo mismo pasaría si con una persona religiosa, de cualquier tipo de religión, por ejemplo, va a un culto, a una misa, a una sesión, a un ministerio, y no se va a comportar de la misma forma, que es más ceremoniosa en ese lugar, que, por ejemplo, en un partido de fútbol. Nuestra comunicación varía según el contexto. Eso es lo que queremos decir en este momento. No siempre y en todo lugar uno se comunica de la misma forma. Hablábamos hace un momento del contexto, es decir, del momento en que yo me comunicaba. De hecho, esto es uno de los elementos de la comunicación a la cual le vamos a dar bastante espacio en un momento. Pero quería decirles ahora que el contexto nos rodea y el contexto hace posible que uno se comunique de diversas maneras. Acá vemos a personas, y ustedes verán en estos gráficos pequeños, estos dibujos, diferentes acciones. Y es porque el contexto le permite realizar esas acciones. ¿Sí? Toda forma de comunicación tiene un tipo de contexto y en cada tipo de contexto hay un estilo distinto, diferente de comunicación. Quisiera que miren la imagen que está aquí ahora. Ustedes seguramente dirán o podrán imaginarse que acá no hay comunicación. Pero nos podemos equivocar. La comunicación está en todo lugar. En un momento veremos que todo comunica. ¿Correcto? Y sí, en esta imagen se están comunicando. Uno puede asumir algunas cosas, como por ejemplo desde la postura o la negación, y que han podido tener un problema. Y al darse la espalda lo que están haciendo es repelir sus emociones. Eso ya nos está diciendo algo, nos está comunicando, nos está dando un mensaje. Y esa es la idea de la comunicación, ¿no? Que siempre hay un mensaje, como les dije al principio. Para ir terminando esta primera clase de comunicación, dando algunos conceptos generales sobre esto y sobre todo lo que es propiamente comunicar, diremos que la comunicación es inherente al ser humano, es decir, está con ella siempre. Está con él y ella siempre. Toda la vida, desde que nace, hasta el día que deja este mundo. También es natural comunicarse, es lo normal, es aquello que es adecuado además. Y se necesita para interrelacionarse con los otros seres humanos, con su entorno, con sus amistades o en el trabajo. También existen diferentes formas de comunicación y estas dependen de la situación. La situación es el contexto de lo que hablamos también hace un momento. Eso quiere decir que la comunicación, si queremos dar una conclusión aún más global, es inherente y nos rodea. Así que la situación es el contexto de la situación. Y 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 es el contexto de la situación. Gracias.